Y los constantes accidentes de tránsito que han terminado con la vida de varias personas, por lo menos en esta intercepción, solo en la intercepción que les voy a hablar, que es una de en el Sánchez Libertad, un barrio de Santiago, provocó que la gente se concentrara en reclamo de la instalación de un semáforo y que se coloquen reductores de velocidad en la intersección de la calle 11 y avenida Estrella Sadala. Otra de las demandas de esos comunitarios es el arreglo de las calles principales y del servicio de agua potable y cloacal en ese sector. Parece que no vivimos seres humanos en Sánchez Libertad. Le pedimos por favor que no queremos un accidente más. Van alrededor de más de 10 muertos y más de 40 personas que están sufriendo. No queremos un muerto más en el barrio Libertad. Y además las calles del barrio Libertad están sin asfaltar. Hacen cuatro años y todas las zonas aledañas están asfaltadas. ¿Por qué el barrio Libertad no? Resuelve el problema de los hoyos en las calles, que han destruido las calles, y no resuelven el problema de los hoyos, también del agua potable. Pero el semáforo, si en ocho días el ayuntamiento de Santiago no tempera poniéndonos el semáforo, no merezco compelido a ir a la sala a capitular cuando haga sesión, a exigirle al ayuntamiento que se ponga el semáforo. Dice esta gente que basta ya de las muertes que se han producido por la falta de un semáforo y están de hecho dando un compás de espera a las autoridades municipales para que se presenten solucionando este problema.